Los guardianes del universo al triunfar el mar Sin dudarlo salen a combatir con un buen rey Caballeros del Doriaco cuando lanzan su ataque El Doriaco presenta su canción, la canción de los errores El cielo resplandece a mi alrededor Estrellos brillan en las nubes de infil Con libertad puedes luchar en el cielo azul El cielo azuleta fugue a un golpe dentro del fin Como si un vocal hiciera una adicción Te grite un gran glaciar Podrás verte cerca un gran dragón Charal es Charal No importa lo que suceda Siempre el ánimo más que cree Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlos Solo tú y yo Nuestro destino así es Tengo que matar amigos en un mundo para salvar Pokémon, tengo que atraparlos Pokémon, tengo que atraparlos En tu valor real Nuestro valor vencerá Te enseñaré tu pasión Pokémon Son de plata y de acero Son humanos biónicos Mágicos DJ Escudero Martín S. DJ Meet George Jackson